Recordando a su viejo Mariano salió adelante usando la inteligencia También allá en Sinaloa tiene varios que lo apoyan Nunca se echa pa' atrás, su palabra se valora Que me canten mis corridos, me pongo listo y me activo Siempre me gusta escuchar con los leiveños macizos Las noches se me hacen cortas cuando tocan mi corrido Transitando la ciudad, allá en Phoenix, Arizona Me miran pa' allá y pa' acá, sin importarme la hora Al trabajo le echó ganas más de veinte años de historia Aunque me fui de mi nido, pero nunca se me olvida Es un gusto recordar mi tierra, mi Sinaloa Donde me miran pasear por sus ranchos y su loma En Navidad hay alegría, pero también hay tristeza Siempre recuerda a su padre, que desde el cielo lo cuida Aquí sigue su presencia, sé que guía a la familia Que me canten mis corridos, me pongo listo y me activo Siempre me gusta escuchar con los leiveños macizos Las noches se me hacen cortas cuando cantan el corrido Noดos con los leíños macizos Pero yo no tep Steam a miR